¡Hola amigos! Bienvenidos a En la Ruta. El tiburón salió a atacar y a comérselos vivos. El que se quedó dormido se quedó. Ahí está la experiencia de un corredor como Vicenzo Nibali, 34 años, que anda muy calmadito pero cuando se despierta, ayayay, ayayay que toca cogerle ruedas y no hace mucho daño. Hoy Primo Roglic no tuvo un buen día, pero no por falta de piernas, sino la suerte. En el ciclismo hay tantos factores en contra y bueno, hoy fue el día para Roglic, faltando 10 kilómetros ya iban descendiendo para llegar a la ciudad de Como. Un descenso bastante peligroso tuvo dos inconvenientes que la verdad la sacó barata. Una, una falla mecánica que tuvo que poner pie en tierra, cambiar la bicicleta y entre los carros de los equipos se fue bajando, que pues era también sumamente peligroso. Y luego una caída, se salió en una curva contra la baranda de contención y bueno, la verdad que se salvó de haberse ido a un abismo tremendo y otra sería la historia que estaríamos contando. En cuanto a tiempo también la sacó barata porque los hombres que iban adelante los más peligrosos eran Nibali y Carapaz. Hay que destacar una cosa, que hoy se movieron ya sobre el final, era una etapa supremamente larga. 232 kilómetros que los primeros 160 eran en terreno de subida y bajada, pero eran falsitos planos, no eran categorizados, era un terreno pues como desgastante, pero como iban recuperando piernas no se hicieron daño. Adelante iban dos hombres en fuga y bueno, la cogieron como suave. Jace intentó un ataque en el segundo premio de montaña de la jornada, pero la verdad no respondieron, o sea, como que no le pararon bolas. Lo mismo ocurrió con Miguel Ángel López ante los intentos de fuga, Roglic tampoco le paró bolas, Nibali tampoco se midió ahí, pero cuando Carapaz se mueve, ay si todos se asustan. Y hoy que Nibali fue el que les puso así como la trampita, pues el único que respondió fue Carapaz y muy bien porque tanto subiendo como bajando se supo defender muy bien ante un Nibali que iba pero devoradoro, iba a acabar con todo. Y sobre todo que esa zona se la conoce muy bien porque es en la zona de Lombardía, arriba bien al norte de Italia y ahí es por donde se corre el Giro de Lombardía que en 2017 lo ganó. También ves pues toda esa zona montañosa donde los ciclistas italianos entrenan frecuentemente, entonces para él ese descenso era como entrenar en casa, lo mismo que para Richard Carapaz. Ayer subiendo a 2000 metros era como estar en el patio de su casa. O sea, le agradezco a la persona que en los comentarios de ayer me contó que en Carchi, de donde es Richard Carapaz, hay un alto que para llegar allá es de 3.260 metros. O sea, calculen a lo que él está acostumbrado desde niño. O sea, estos 2.000 metros para él era un chiste, mientras todos llegaban pues de la lengua literalmente, él mismo ratificó que se sintió muy bien ayer por el tema de la altura. Entonces, creo que Richard está demasiado enterito a pesar de lo que falta para este Giro. Es triste que Miguel Ángel pues ataque y no le respondan, pero que él tampoco aproveche como esa oportunidad. Así pasó ayer con Richard, o sea, él atacó y lo dejaron ir, pero miren el daño que les hizo. Si Miguel Ángel no aprovecha esos momenticos en que desconfían de él, pues creo que nos tendremos que resignar a que peleé por la maglia blanca, porque a pesar de que se mantiene en el top 10, pues la diferencia es frente a Carapaz, es dura. Y los 40 segundos que perdieron hoy Richard Carapaz y Nibali frente a Roglic, pues la verdad son valiosos para ellos, pero para Roglic a la hora la verdad no fue la gran cosa que haya perdido, porque aparte todos los inconvenientes que tuvo, en cuanto a tiempo fue poco, o sea, la reacción de la caída fue inmediata. El cambio de la bicicleta, a pesar de que hubo ahí como mucho tiempo en el que se veía por la carretera caminando sin bicicleta, era algo que uno no entendía, pues igual tampoco hubo tanta pérdida de tiempo porque bajando se recuperó. Lo cierto es que si esos últimos 10 kilómetros fueron a muerte, tanto la coronada de Sibiglio como la bajada ya a Como, ahí se vio que Nibali tiene ganas de comerse este giro, pero vivo. Y aparte de eso, porque ya lo ha dicho en declaraciones, pues que está como aburrido de que Roglic solo le sigue la rueda y no hace pues nada también por defenderse, pero pues es que Roglic no necesita descontar tiempo, Roglic necesita desmantenerse ahí y como lo ha hecho hasta el momento, pues hasta ahora muy bien. La jornada como tal fue tranquila, a excepción de esos últimos 10 kilómetros en que la prendieron y que fue como un abrebocas para lo que será la próxima semana. Recuerden que lo que es etapa 16, etapa 17, 19 y 20 llega a la verdadera montaña y ahí es donde se van a dar duro y a descontar el tiempo que necesitan. Ahí veremos si Roglic se desploma en cuanto a físico y mentalmente o si tiene la capacidad de mantenerse como lo ha hecho hasta ahora para llegar a la contrarreloj final en Verona. En resumen de la semana, pues las tres jornadas que tuvimos de montaña, el gran beneficiado pues es Movistar con la maglia rosa de Richard Carapaz que la salió a defender muy bien hoy, que Landa también colaboró porque en un momento hizo un arranconazo y desgastó a Roglic y se mantuvo después arriba de él. Con ese desgaste pues lo que están midiéndolo y también ahí demostrando que están trabajando en equipo. Bien, chévere por Movistar que se la siga jugando por Carapaz y ojalá sea así hasta el final, así tengan que sacrificar a Landa que también pues fue el que inició como demostrando que el Movistar estaba para disputar la maglia rosa. En la etapa, como lo dijimos anteriormente, dos valientes se fueron en fuga, Dario Cataldo y Mateo Cataneo. Entre los dos italianos estaba la disputa y bueno, al final ganó la experiencia de Dario Cataldo que desde 2012 no celebra una victoria en una grande. Esto fue en la Vuelta a España y corriendo por el entonces equipo Quick Step. Dario Cataldo es uno de los grandes gregarios y hombre experimentado. El World Tour que ha pasado por grandes equipos como el Sky y en los últimos dos años con el Astana. La segunda semana termina con el resto de las maglias con Arnaud Nermar como líder de la maglia Chiclamino con 200 puntos sobre 187 de Pascal Ackerman. En la montaña el líder es Giulio Chicone con 171 puntos frente a los 66 de Richard Carapaz. Y en la malla blanca, Pavel Sibarkov es el líder de los jóvenes. En segundo lugar está Miguel Ángel López a 7 segundos. El resto de colombianos la verdad en la clasificación general están bien distantes. Sebastián Henao está en la casilla número 28 a 40 minutos 0.9. Esteban Chávez está en la posición 43 a 1 hora 34 segundos. Iván Sosa a 1 hora 9 minutos 44 segundos. Y por último Miguel Eduardo Flores en la posición 96 a 2 horas 11 minutos. Recuerden que la etapa 16 cambió y aquí está el nuevo recorrido. Así que la cima copy fue cambiada para la etapa número 20 del próximo sábado. Ya dentro de 8 días el próximo domingo sabremos quién es el nuevo ganador del Giro de Italia. Así que descansen mañana porque la próxima semana es realmente la que va a definir el campeón de la versión número 102 del Giro de Italia. Gracias por acompañarme, gracias por ayudarme a compartir estos videos porque esto ayuda a que la comunidad de En La Ruta crezca cada día más. Nos vemos el martes con la etapa 16. Esto es Giro de Italia. Amores infinitos. Música 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 ¡Gracias!